Música Estoy seguro que Paco y no solo Paco, todos los maestros cuando se van y la gente les hace gratitud y agradece todo su trabajo durante su vida. Música Me parece genial que de parte de la parte más formal, más académica, más institucional, pues que se acuerden de Paco, es fantástico, claro que sí. Este paso de gigante que dio Paco, que quizás no estábamos preparados para que llegase al flamenco una personalidad tan gitánica. Por eso yo le llamaba a esto el coloso de Algecina. Paco podría ser más que un revolucionario, alguien que ha hecho evolucionar la música flamenca, porque el revolucionario rompe con lo anterior y crea algo distinto y nuevo, pero Paco de Lucía lo que ha hecho ha sido coger la tradición que él tenía de sus mayores, de quienes aprendió el flamenco y poco a poco irla transformando de manera natural, como el crecimiento de una persona. Claro, todo el mundo te lo dice desde pequeño, el profesor de tu escuela, los padres de tus compañeros, en fin, se convierte en un dogma de fe y todo el mundo te dice, tu padre es un genio, es el mejor guitarrista del mundo y ya lo adoptas como un mantra que sí que está ahí, que sabes que es el mejor músico del mundo, pero bueno, ni siquiera te preocupas por saber por qué es el mejor guitarrista, sino cuando te pones a analizar la figura, a entender su música, a profundizar en su creación, cuando realmente empiezas a entender un poquitín de ese universo que se abre ante ti y que es inabarcable. La amistad que hemos tenido con Paco, entonces eso me pone como una cosa por dentro que yo no tengo ni palabras.